OLE TV presenta Dori Roca isn't any chef. He's truly a superstar of the culinary world. Last year he was named the world's best pastry chef by Restaurant Magazine. After learning that he recreates famous perfumes in edible form, I can see why he was called part chef, part architect, part magician, and the judges had more to say, including he was an eccentric genius. In fact, he's part of a family of culinary geniuses. I'm excited to tell you that in August, UBA is bringing Jordy and his brothers Joan and Joseph to Miami during a global tour. The Roca brothers will take their award-winning restaurant, Eseatecan Roca, on the road, and travel all the way from Girona, Spain, to Argentina, and then on to three U.S. cities. Miami, Houston, and Birmingham. They will complete their tour in Istanbul, Turkey. Isn't that a great tour? This tour is part of a three-year partnership between BBVA and the Roca brothers, which began last year. It included spots in Texas, Mexico, Peru, and Colombia. It was considered by many a gastronomic event of the year. As many of you know, BBVA operates in 31 countries around the world. As part of this global organization, BBVA can bring our global resources to bear in local markets. We can also give our clients unique experiences such as this. We've operated in Miami since 2012. I was their first person to come to open the office. We offer a full range of products and services to our domestic and international clients on the commercial and wealth management side of the equation. We currently have more than 50 people in the Miami office. We are excited that the Roca's are stopping here this year in Miami, which we all know is a foodie town. Ladies and gentlemen, I'm pleased to present, Jordi Roca. This is a pleasure to be here today. It's a pleasure to have you here today. With the covering of the English, it's not bad, but it's not here for the whole room to know here. So, we will have to wait for you? You've got to wait for your time, knowing what you're waiting for today. I'll just wait for you. Bueno, os quiero contaros un poco, os quiero contar todo lo que hacemos desde ayer, lo que hacemos en casa, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué hago aquí, qué hacemos en Miami, qué queremos hacer, en este plano que viene, qué hicimos de verano pasado. Segundo, bueno, un poco de la razón, es que estamos aquí con, se llama en el banco Antibu de ahí, en Paz, en PVA Global, que nos ayuda a llevar a cabo un segmento que era el de desorganizar los que hay de llenar, es decir, abrir un taller que no va a partir del mundo, así que no encarga la defensa que es, claramente somos nosotros del equipo, ¿no? Es decir, desde que no llevan a todo el equipo desde ayer a otra parte del mundo para hacer nuestra cocina desde a otra persona. Y, bueno, para introducir un poco esta experiencia que tuvimos el año pasado, os quiero pasar un pequeño, el file del documental que grabemos durante la fila. El año pasado es un documental que aún no está creado en cine, que está aún haciendo un circuito habitual de festivales de cine, y cuando acabe este circuito se puede dar el trabajo de clínico, así que, no sé, no habría algo más como, pero os quiero tener que tener un pequeño cambio para avanzar un poco a la... Si sois capaces, puedo checarlo uno, de definir cómo ha sido la experiencia en dos o tres palabras. A mí, como dos palabras, ¡Dios mío! La palabra que me surge a mí es unión. Por lo tanto, nos estamos proponiendo. Y, al mismo tiempo, estamos proponiendo al mundo, gracias a mí, con un nuevo modelo. Hay mucho saber si va a pasar así, con un carabal. Quiero hablar un poco de cómo articulamos el menú para cada región. Aquí tenemos el futuro de México, Colombia y Perú. Para hacer una idea de cómo intereseamos la cocina de cada lugar. Y cómo ideemos un menú tipo, con snacks, adaptados principales y postes, intentando aportar a lo que creíamos que era la cocina de cada lugar, que entraba desde el estado pirámico. El ejercicio nos fue un ejercicio previo del tiempo. A pesar del menú, a cuatro meses antes de iniciar la gira, para cerrar lo que tenía la idea del menú. A cerrar los pedidos, a empezar a hacer el trabajo físico, a llevarlo a casa. A pensar qué podemos hacer, y cómo, y un poco a partir de aquí. Pero también, un ejercicio de creatividad. Imaginarnos cómo vivíamos la zona de cada uno, desde la ciudad de México, por ejemplo. Cómo interpretar una cocina ética, o cómo hacer un poste de chocates mexicanos, de los dos mexicanos. Al modo de una cienpa, cada uno de esos trabajos, según qué tipo de, para mí, la nota exhaustiva o no que teníamos, ¿no? Por eso la vainilla. La vainilla era un trato muy especial, porque era un poste desarrollado a partir de la vainilla, la vainilla de Pafanda, que es una vainilla muy aromática. Es bueno, la vainilla era, por eso usted coge la vainilla de Pafanda, que es muy particular, y ver, o sea, quizás bien, a qué sale la vainilla. O sea, nunca te preguntarás a qué están en otras cosas. Por eso, ha empezado en una ciudad nueva, cuando la descubres, la asociencia es nuestro favorito. Por eso, yo nunca había probado antes, con el zapote, y la vainilla, pues, con piña, con plátano, ¿no? Y, a veces, con nosotros, pues, pero antes. Pero un poco es conciencia de la vainilla, y a todos muy interesantes. Por ejemplo, pues, me ocurrió mirar la vainilla como si fuera algo marciano, algo que nunca había visto. Y cuando la hueves y la pruebas así, me diré, para mí, la vainilla me parecía que tenía favor a súper hermoso blanco, cacao, y plumas negras, a caramelo. Y hizo un poste en el que en un extremo había de sus elementos, una crema de regalí, a mi por ahí. En un extremo había de sus elementos, una crema de regalí, para hacer plumas negras, una crema de plumas negras, una crema de calado, una crema de calado, ¿no? La joder. Sí. Y, bueno, le habían generado la vainilla, pues, nunca había inundado y ese poste. Nosotros podíamos comparar la evidencia y lo que, efectivamente, nunca se alineaba en el que va a hacer. Y, bueno, estos son los resultados que sabíamos que la vainilla, En el que se alineaba en día. Yo os quiero darle, claro, como decía, no es sólo la fecha de los minutos, sino cómo llevarlo a cabo, y el lío que hubo para armar los vuelos, más que no, correr a cuarenta personas que fuimos en el equipo, como, éramos, veinte y veintidós tamaderos, había tamaderos y somerés, y también, ahí, distrito, hacia el coquero. Y el resultado es que, cuando íbamos a una ciudad, no habíamos, había un grupo que se movía, directamente, de una ciudad a la otra, y había un grupo, que iba como de avanzadilla, adelantando mi campato en cada lugar que íbamos. Y es que viajaban antes, a cada ciudad, para preparar, el, el, la actividad para, para el grupo, bueno, la necesidad de, maquinaria, equipamiento, platos, tonal, listo, y por tanto. Pero también fue bonito, porque, fue un, un, una especie de, también, regalo para el equipo, aparte de un proceso de, de hacer un, un universo suficiente, un regalo, porque, ah, que hacemos, lo que yo imagino, es que, las ideas de como, al final, pues, funcionó, se lo acabó, ah, fue genial, aprendimos, como hicimos, ah, fue un vencido, la verdad que, eh, salió mucho mejor, de lo que esperamos, porque, no necesitábamos mucho, antes de empezar. Bueno, yo, de aquí, hay dos efectos de, este es un, un poste, que había, de aquí, el chocolate, peruano, en su lado. Había dos versiones, una chocolate, en la que, hacen uno, una, una, peruana, de este tipo, y que, tenía muchas veces, de hacer un tributo, suscargado. Como le preguntaban, que se había una dedicada, al chocolate mexicano, esta es de peruano, y esta es de, ahora, de México, en la que, un, un, un molde, de una manera, que, da, al, 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 a, de merengue secosuficiente con lúdimas que es una puta muy ácida, muy interesante navajo, navajo de puertas. Bueno, ya quiero empezar mostrándonos una horceta que acabaremos en el que hemos llevado puertas a vida avanzada para hacer ácido, pero les voy a mostrar cómo están las juntas en mil minutos atendidos para ir un puente cargando y que será así. Bueno, voy a hacer la lección que tenemos ahora en el que es los estudios, la que hemos visto ahora es la que es el que hicimos en la vida y hemos hecho una muy nueva para la casa que estamos viviendo. Lo que estamos viendo es que cuando hacemos una horceta nunca es la misma, la parte también, es como la idea en un principio, para mí es la misma que se va a hacer algo que estáis moviendo hasta hoy día que no tiene nada que ver, se va a estar trabajando, es una... ¿cómo ha caminado desde el plano de la bebé y la situación de la bebé? Os voy a ver cómo es actualmente, ¿no? Señores, cuando estuvimos a ver esta lámina, además, es una lámina de trícula de... con esta tícola japónica que es a… esta tícola, es como un bat de risa o un bat de ocho a una tícola que es a... tícola de la tícola, en este caso, ya digo, tícola de patata, tícola de tícola, tícola de tícola, tícola de tícola, tícola de tícola tícola, tícola tícola en un solo se va a pasar en su gente pues muchas de esas líneas se desarrollan como un conjunto y salvia el motivo es viento japonés y de hecho la venden japonés como se incluye o tal que los vientos que ya están con esas líneas son las líneas que hacen en japonés los suponen como raros pero lo que hacen ellos las medicinas todas en el papelito me han preguntado a ti que lo pasan entonces lo que hay en el papelito es que así tenemos un jarale ahí hay una fuerza y la fuerza de la escena con que es para la gente para el país los pajaranes están entregarse es partir desde un jarale a ese compito con el mejor de ese tipo de uva es una cual vienes en un típico peruano es un jarale con alto contenido de azúcar también de queso también de queso no me desplazgo más también de inoculado como veis en un plazo en un alcalde de azúcar y se supone de estar saturado es decir tiene una cantidad de azúcar muy alta y algo que hemos dicho cuando al ser el caramelo es el azúcar es lo que es posible hacer el jarale el agua y el azúcar haciendo un regalo lo que haremos es el azúcar pero es el azúcar no es la pasada no es la pasada no es la pasada el típico con el tarale muy lentamente sin que se sin querer decir sin que sin que se hace manejar con un poco de tiempo y entonces el agua el típico y el agua el típico no estamos en el típico el típico es mucho cuidado para que no se veamos sobre lo que es la mezcla aquí en el gol podemos ver ahí las partes de azúcar que se han dejado en el panical porque se han dejado lo que hay en el gol esto va a pasar en el lugar eso lo estaríamos aquí con los 20 minutos de hecho cuando llevamos la clase va a ser un poco más blanco cuando empieza que hace blanco lo ponemos en el horno a 160 grados durante 5 minutos tenemos esta cinta de galleta es muy reducente en un bicicleta y un poco de la fe de la pista es un aroma de mi corazón nos quiero presentar a Alejandra que se llama David es mi esposa I would like to introduce you to Alejandra to help you be today she's my wife es mucho porque yo it's much better than me es muy tímida she's very shy so I'll have to be welcome to the altar now we're going to with some skin milk es únicamente leche just milk leche pero sin grasa lo que pasa con la leche es que si intentas montar leche o grasa en la máquina se va a cortar porque la grasa deja la grasa hace que si hay mucha grasa como en la lanza se monta por la grasa porque la macula se reparte pero si hay poca grasa la grasa hace que corte con lo que es la posible proteína que tiene la leche se puede montar porque tiene poca grasa pero si no hay nada de grasa aumentamos por la proteína que tiene la leche ok entonces se ha dado un poco para comprar y queda con la tela y es de menos adentro que un merengue pero con la misma chuta es un merengue que tiene la misma estructura y la misma estructura y no es tan dentro de la misma estructura pero con la misma estructura y es muy rápido y es muy rápido si si podemos tener una cámara para que lo haga y es todo lo que ha hecho lo bueno es que el tubo está super aireado y que tiene una persona de tomar un léxico y un eléxico que estamos poniendo el grido pero en un molde que se va a trabajar la ciudad del y el Siga Jajón ha hecho un loto de air y es muy, 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 muy muy, muy y el dejo y el dejo es muy, 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 muy muy, muy muy, 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 muy, muy pero es una vez que es muy peligroso trabajar conmigo y hay una paredora aquí puedo poner la mano y lo pasará y no puedo dejar el dedo y no puedo dejar el dedo y no puedo dejar el dedo pero tú no estás haciendo el dedo y aquí tenemos la tenía Leches y el proceso que es correr ahí la leche es lo que la leche se está la palabra la palabra que había le había contado el coberto lo que tenemos ahora es intentar hacer una una royal y 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